Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones. Nuestras investigaciones. Las posiciones de los protagonistas de la noticia. Y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes al caer la noche. Por NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa. Y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano. Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Edward Snowden rompe su silencio. Un aeropuerto en Rusia continúa siendo el único refugio seguro para este ex técnico de la CIA que es acusado por Estados Unidos de espionaje. Nuestra postura sobre el señor Snowden es que debe ser regresado de manera inmediata a Estados Unidos para enfrentar los cargos criminales que pesan sobre él. Sus revelaciones pusieron al descubierto sofisticados programas utilizados para espiar las llamadas telefónicas y las comunicaciones en internet de ciudadanos en diferentes partes del mundo. Creemos que esta persona estará en peligro si es entregado a las autoridades de Estados Unidos. Esto es lo que hemos dicho en muchas declaraciones. Hoy en el programa La Noche de NTN24, desde Washington, el ex portavoz del Departamento de Defensa y experto en seguridad Jeffrey Gordon, el ex analista de la CIA David Michael y el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, debaten sobre la neutralidad de Rusia en el caso Snowden y la tensión que genera su permanencia en Moscú en las relaciones diplomáticas entre los presidentes Barack Obama y Vladimir Putin. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia al día de hoy. Rompió su silencio desde Moscú Edward Snowden. El ex analista de la CIA que reveló cómo los Estados Unidos espían internet las comunicaciones de decenas de millones de ciudadanos, expresó su deseo de pedir asilo en Rusia. Snowden ya completa cerca de tres semanas en un aeropuerto de Moscú. Rusia ha sido su refugio seguro para escapar de la justicia de los Estados Unidos que lo acusa de espionaje y que busca capturarlo. El punto clave de esta noticia para las autoridades de los Estados Unidos, Edward Snowden, es un prófugo de la justicia y no un defensor de derechos humanos. Pese a ello, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, abogó para que a Snowden sea protegido y que le sea respetado su derecho a solicitar asilo. La alta comisionada, Navi Pillay, aseguró que el caso de Edward Snowden muestra la necesidad de proteger a las personas que dan a conocer información, que tiene implicaciones en el respeto de los derechos humanos y también la importancia de respetar el derecho a la privacidad. El nuevo capítulo en el caso de Snowden aumenta la tensión entre Estados Unidos y Rusia. Desde Moscú, a donde llegó procedente de Hong Kong, el pasado 23 de junio, el ex técnico de la CIA oficializó su solicitud de asilo político a Rusia hasta que pueda salir con rumbo hacia alguno de los países de América Latina que se ha ofrecido a recibirlo. El ex técnico de la CIA, requerido por la justicia de Estados Unidos tras haber filtrado información de inteligencia, decidió quedarse, al menos por ahora, en Moscú. Edward Snowden dio a conocer la intención de solicitar asilo político temporal a Rusia en una reunión con activistas de organizaciones de derechos humanos. Él quiere quedarse aquí, pero lo percibe como un estatus temporal porque eventualmente quisiera irse a América Latina. Del encuentro se conocieron estas imágenes, las primeras que salen a la luz pública del analista informático desde el 23 de junio pasado, fecha desde la que aparentemente se encuentra en una zona de tránsito del aeropuerto Cheremetyevo de la capital rusa. La opción de quedarse en Moscú le implicará a Snowden cumplir una seria condición. El gobierno ruso ya había enfatizado que para concederle asilo él tendría que asumir el compromiso de no dañar los intereses de Estados Unidos con sus revelaciones. El presidente Vladimir Putin también argumentó en días pasados a las autoridades de Estados Unidos la imposibilidad de extraditar al excontratista de la CIA. En cuanto a la extradición, no había ninguna posibilidad. Podemos entregar a ciudadanos extranjeros a los países con los que tenemos un acuerdo internacional adecuado sobre la extradición de delincuentes. Nosotros no tenemos un acuerdo de este tipo con Estados Unidos. Gracias a Dios, el señor Snowden no ha cometido ningún delito en el territorio de la Federación Rusa. Tras conocerse la solicitud pública de asilo a Rusia por parte del informático, el gobierno de Estados Unidos acusó al gobierno de Putin de facilitar una plataforma para la propaganda a Edward Snowden. Nuestro punto de vista es que nuestro pedido es absolutamente legal. Él debe ser expulsado de Rusia y regresar a los Estados Unidos para responder por los cargos de haber filtrado información clasificada. Hasta el momento, Snowden, con su pasaporte invalidado, ha visto truncada la posibilidad de refugiarse en alguno de los seis países de América Latina a los que, según Wikileaks, envió solicitudes de asilo. Solo Bolivia, Venezuela y Nicaragua le dieron abiertamente respuesta positiva, pero el ex técnico de la CIA enfrenta dos riesgos. Uno de ellos es el temor ante una posible interceptación por parte de Estados Unidos al emprender el viaje, como lo argumentaron analistas consultados por el programa La Noche. No hay que descartar la posibilidad, incluso, que hubiese un pseudo-accidente y que le lanzasen un misil a un avión para destruirlo, si ahí llega a estar Edward Snowden. El otro es que el avión en el que decida partir de Moscú, probablemente hacia Cuba o Venezuela como destino, enfrente a una situación como la del presidente Evo Morales, que al ser sospechoso de llevar a Snowden en la aeronave oficial, debió aterrizar de emergencia en Austria por el supuesto bloqueo del espacio aéreo que habrían ordenado los gobiernos de Portugal, Italia y Francia.